Bueno, ya estamos entonces grabando. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este curso de errores innatos del metabolismo. Tengo pues el inmenso gusto de que ustedes estén aquí, que se hayan inscrito a este curso, porque como les indiqué en la introducción, pues en nuestro país no existe otra facultad que tenga este curso. Entonces, me alegra mucho. También soy consciente que muchos lo escogen es por el número de créditos, pero espero seducirlos y emocionarlos con este tema. Es un curso muy complejo porque realmente se necesitarían por ahí dos o tres cursos para poder cubrir. Y recordemos que ya son más o menos unas mil cuatrocientos, como vamos a ver hoy, unos mil cuatrocientos errores innatos del metabolismo. Pero vamos a ver por los grupos y sobre todo los más importantes y los que tenemos sobre todo en nuestro país. Bueno, hay varios criterios que se los voy a ir contando. Bueno, recuerden que el libro guía para este curso es entonces el libro de Scriber, que ya vimos en la plataforma, está en el sistema de bibliotecas. Y además de eso, hay otros libros que son muy difíciles de conseguir, pero ustedes que son tan pilos para conseguirlos en internet, podrán conseguirlos. Ahí les voy a mostrar la carátula que yo los tengo. Entonces, pero me han dicho algunos compañeros de ustedes que se pueden conseguir en internet, que son también muy útiles y los pueden usar para estudiar. También pueden estudiar a partir de los PPT, que los PPT o los PowerPoint reúnen como toda la información que yo he ido recogiendo, en mi experiencia, en mis investigaciones, en los diferentes artículos y textos. Bien. Hoy, desafortunadamente, me escribió ahorita el ingeniero... Vamos a ver si me ha escrito más. El ingeniero Diego Gil, que nos iba a acompañar, el presidente de FECOER, que tuvo un problema con el cable del computador, se le rompió, me mandó la foto, y entonces no tenía cómo comunicarse. Me dijo que iba a salir a comprar uno a ver si alcanzaba a venir para que lo escucháramos. Sin embargo, estuvimos en un congreso el sábado pasado, entonces tomé unas fotitos que me parecieron importantes, que les voy a mostrar, que es con respecto a las enfermedades huérfanas y a la reforma. ¿Cierto? Pero eso es una cosa netamente informativa. Entonces, bueno, esperemos que de pronto venga. Bueno. Sin más preámbulo, vamos entonces a dar inicio. Voy a, en estos momentos, voy a dejar de presentar la cámara y voy a empezar a compartir la presentación. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver las generalidades de los errores y datos del metabolismo. En este módulo, vamos a ver en estas clases, hoy vamos a ver un poco sobre las generalidades, pero tenemos que profundizar en las otras clases. Vamos a tener una temática de diagnóstico, vamos a tener una temática de tratamiento y vamos a tener una temática sobre genética. Bueno, vamos entonces a empezar eso. Para entrarnos en este mundo de los errores y datos del metabolismo, entonces tenemos que hablar de las enfermedades raras o huérfanas. Porque los errores y datos del metabolismo, que ahorita en el segundo segmento vamos a definir y vamos a hablar, los errores y datos del metabolismo o errores congénitos del metabolismo, todavía no se ponen de acuerdo, ahorita discutimos sobre eso, entonces pertenecen a las enfermedades raras o huérfanas. Hay una cosa muy importante en medicina, ¿cierto?, que es cómo se agrupan las enfermedades. Entonces, pues la mayoría son, por grupos no son, se me fue la palabra, pues se reúnen, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, las gastrointestinales, bueno, en fin. Pero, las enfermedades huérfanas en las últimas décadas del siglo pasado, entonces empezaron a tener relevancia por todos los hallazgos científicos que se hicieron. Entonces, las enfermedades raras o huérfanas, en realidad, los términos son sinónimos, pero su definición no es la misma. Entonces, las enfermedades raras están definidas como esas enfermedades que están en baja prevalencia, es decir, hay un poquito de personas en una población determinada, es decir, que afecta una pequeña cantidad de personas en un, por ejemplo, en un país, en una ciudad, etc. Las enfermedades raras, realmente la definición la da cada país. Cada país define cómo, pues hace la definición de sus enfermedades raras dentro de sus políticas de salud. Porque, para algunos países, algunas de estas enfermedades son endémicas. ¿Qué quiere decir? Que son más frecuentes en un país que en otro. Incluso, en un mismo país, pueden haber, en algunas regiones, mayor frecuencia de esas enfermedades que de otras. Entonces, esto es muy importante. Ojo, porque esto se los pregunto en el examen. Entonces, cada país lo define. Ahorita vamos a mirar. Entonces, esas son las enfermedades raras. Y las enfermedades huérfanas, ¿por qué se llaman huérfanas? Se llaman huérfanas porque las instituciones de investigación, los que hacen las políticas de salud, los laboratorios, las farmacéuticas, las instituciones de salud, casi no prestan interés por estas enfermedades. Como estas enfermedades son de alto costo, no solamente en su manejo, sino en los tratamientos se vuelven muy costosos. Entonces, pues casi no se le para ahora. Entonces, por eso se llaman enfermedades huérfanas o órfanas en inglés. Pero, se puede utilizar cualquiera de los dos términos. A nivel del mundo, Hay unos movimientos de pacientes, de cuidadores, que promueven y promulgan la eliminación tanto de enfermedad rara como de huérfana. Han sugerido, por ejemplo, como enfermedades desatendidas, etc. Yo, Natalia Mesa, mi posición es que mientras los países no tengan claro la legislación de estas enfermedades se debe seguir manteniendo el término enfermedades raras o huérfanas. Bueno. Pero, por favor, ahorita volvemos a tomar el tema de raras y huérfanas para la legislación colombiana. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo usted como médico va a reconocer que es una enfermedad huérfana o rara? Vea, estas enfermedades son enfermedades que son crónicas, que son discapacitantes, que algunos producen deformaciones, hacen un deterioro, puede ser, del sistema nervioso cognitivo o del sistema motor. El 80% de estas enfermedades son de origen genético, en todas sus formas que luego vamos a hablar. Es decir, desde heredados de los padres. Oh, chample, ¿qué pasó? Discúlpeme, ¿están viendo la presentación? Discúlpeme, ¿están viendo la presentación? ¿La están viendo? Sí, señora. ¿La están viendo en toda la pantalla? Sí, normal. Espérate, chequemos que no se haya apagado el, el, a ver, sí, pues que no se vaya a parar el, el video. Bueno, entonces, como les decía, como les decía, el 80% de estas son de, de, pues tiene un componente genético, es decir, que se heredan de padres a hijos, o inclusive, que, por ejemplo, se da por mutaciones o variantes genéticas. ¡Ojo! Les tengo una noticia, por favor. Ya no se dice mutación, se dice variante genética. Estamos en esa transición de cambiar la mutación. Una mutación en el material genético es un cambio, pero ya no se dice mutación, sino variante genética. Bien, entonces, eh, a veces se tienen mutaciones o variantes genéticas de nuevo. ¿Qué quiere decir de nuevo? Que cuando se estaba en la embriogénesis, allá cuando éramos en forma de morita, ocurre, ocurre algún tipo de error, y entonces, eh, hay, mira que acabo de ver que hay unos compañeros que me han escrito por el correo. Si ustedes son amiguitos de ellos, mándenle el link, porque, eh, ya empezamos la clase. Bueno, también, como ahorita les voy a mostrar en unos artículos, se sabe que el 90% de las enfermedades huérfanas tienen manifestaciones o afectan el sistema nervioso. Entonces, fíjense que eso hace que estas enfermedades sean crónicas, progresivas. Ahora, yo les voy a enseñar una frase que es basada en mi experiencia. Vea, queridos y adorados futuros médicos, cuando usted tenga un paciente, no importa la especialidad que usted sea, pero usted tiene un paciente que le hace múltiples exámenes, que todos los exámenes le, le, le salen buenos, pero que, sin embargo, esos pacientes siguen teniendo la manifestación clínica, se van deteriorando o empeorando, piensen en una enfermedad huérfana. Imagínense ustedes que ya la literatura nos habla, eh, incluso ya hay algunos estudios que se han hecho para Colombia sobre cuánto se demoran, eh, en diagnosticar estas enfermedades. Entonces, en la literatura, como cogiendo el grueso de la literatura, están entre 5 y 20 años, pero se sabe que en Colombia, más o menos, están entre unos 10 y 20 años. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Es mejor que usted sospeche, haga la búsqueda y determine que no tiene ninguna enfermedad. Son de muy difícil diagnóstico. ¿Por qué? Por eso vamos a hablar, tenemos una clase específica de diagnóstico, una clase específica de tratamiento. ¿Por qué son de difícil diagnóstico? Claro que va a ser orientado hacia los errores innatos, vamos a hablar de todo, pero de todas maneras lo cobija lo mismo. ¿Por qué son de difícil diagnóstico? Por muchas razones. Primero, porque se necesitan tecnologías, biotecnologías, que son muy sofisticadas para, en algunas de las enfermedades, no todas. ¿Por qué el diagnóstico se hace? ¿Por clínica o por paraclínicos? Por ayudas o herramientas paraclínicas que puedan hacer el diagnóstico. Pero hay algunos que incluso solamente por hallazgos clínicos. Entonces, como las manifestaciones clínicas son tan bizarras, eso lo hace muy difícil. Además de esto, el hecho de que sean biotecnologías especializadas en países como los nuestros, que son países desarrollados o en vía de extinción, hacen que sea más difícil y por lo tanto más costoso. Y hay un gran grupo de enfermedades que ni siquiera tienen pruebas diagnósticas específicas. Bueno, otra característica de las enfermedades raras o huérfanas es que no tienen ningún tratamiento específico. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de tratamientos son paliativos. Es decir, aparece un síntoma, se hace el tratamiento. Los tratamientos específicos, como son tan poquitos los pacientes, entonces resultan ser muy costosos. Vamos a hablar luego de eso. Las enfermedades huérfanas se pueden presentar. Este es del libro de Scriber, de lo que les mencioné ahorita en la clase de introducción, ¿cierto? El de Ombit. Esta es una clásica, una figura clásica. Claro que yo le adapté las palabritas ahí en español. Pero esta gráfica es muy interesante para decir que las enfermedades huérfanas o raras se presentan en cualquier edad de la vida. Es decir, hay algunas manifestaciones que son las severas, las tempranas, generalmente son las más fuertes, son las más discapacitantes y que generalmente hace que los pacientes pierdan la vida. Esos tipos de presentaciones, tipos o formas se presentan sobre todo en la niñez, en el neonato o en las primeras décadas de vida. Las que son de atenuadas o menos severas, generalmente se dan de manera crónica y se dan durante la vida. Pero incluso hay enfermedades que se manifiestan en el adulto mayor. Bien, aquí vemos entonces, por ejemplo, este es un artículo que es el artículo más vigente. Aquí nos refiere incluso el autor, la información que es proporcionada por orfaner. Ojo, que en la mayoría de artículos tenemos artículos, la página web, por ejemplo, el ministerio de la página de la Organización Mundial de la Salud. Todavía nos dicen que es entre 5.000 y 8.000. Lo pongo acá porque es lo que hay en la mayoría de literatura, pero realmente ya se han descrito 9.603 enfermedades. Vea, aquí está el artículo. Para Colombia, vamos a ver ahorita, Colombia tiene una resolución y en esa resolución, en esa ley, solamente ahorita para el 2023 se incluyeron unas 50 enfermedades más. les pongo esto porque es lo que aparece, pero realmente en el anexo nos dice que son 2.236, porque hay unas que están repetidas, por ver, pero son dos, ojo pues que lo pregunto en el examen, 2.236. Les voy a poner la notica aquí para que no se confunda cuando estude. Esta gráfica que yo hice representa entonces de esas enfermedades huérfanas, ¿cierto? De todas esas enfermedades huérfanas son un grupo grande que dentro de ellas hay enfermedades genéticas, dismórficas, gastrointestinales, oftalmológicas, neurológicas, psiquiátricas, bueno, etc. Uno de los grupitos de ellos, que es más o menos entre el 10 al 20 por ciento, son los errores innatos del metabolismo, que es lo que vamos a ver en este curso. Aquí les muestro entonces cómo es que la definición de enfermedades raras depende de cada país, de las políticas de cada país, de cada población, de la caracterización que se ha hecho. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos nos dicen que son los que sufren menos de 200 mil personas. En Europa es una de cada dos mil. En Australia es lo que es menos de dos mil individuos. Entonces, fíjense que eso va a depender mucho de la población y también de su caracterización. Para Colombia, ustedes saben que Colombia siempre es rarita para todo, pues ella realmente cogió lo que... Entonces, fíjense que eso va a depender mucho de la población. Entonces, fíjense que eso va a depender mucho de la población. Bueno. Hola. Hola. Ay, qué mal. A ver. Bueno. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, me disculpan, pero se apagó el computador. Por favor, me dicen hasta dónde me escucharon. Hola.